El expresidente Donald Trump logró una nueva victoria en las Cortes. En esta oportunidad, su nombre aparecerá en la boleta electoral presidencial de 2024 en Colorado. Todo esto es un ataque político contra el expresidente para contravenir la elección por venir. Y se ve que hay muchas oportunidades para contravenirlo, pero él sigue adelante. Su campaña también celebra, calificando de cínicos y descarados, los intentos de los demócratas de interferir en las elecciones presidenciales. Pero no todo fue buenas noticias para el exmandatario. Por primera vez, una corte señala a Trump de haber participado de la insurrección que resultó en el asalto al Capitolio el 6 de enero. Aún así, la jueza de Colorado, Sarah Wallace, decidió que Trump pueda aparecer como candidato en las papeletas electorales. Ella ve el resto de la ley y dice que la posición de presidente no está mencionada en la sección 3 de la enmienda 14. Y esa sección dice que ningún senador, que ningún miembro de la Cámara de Representantes o que ningún oficial de los Estados Unidos. Este fallo se une al de Michigan, Minnesota y Nuevo Hampshire, donde los tribunales rechazaron esfuerzos legales similares. La organización que presentó la demanda, junto a seis votantes de Colorado, planea apelar el caso. El expresidente aún tiene otros casos legales abiertos en su contra, incluyendo cargos de intentar revertir los resultados de las elecciones de 2020, a los cuales Trump se declaró no culpable. Esta tarde en un meet-in en Iowa, el expresidente Donald Trump festejó lo que él considera una victoria, el resultado del fallo en la Corte de Colorado y otros estados donde demandas buscaban dejarlo fuera de las papeletas electorales. Johanna, es toda la información desde Washington. Vuelvo contigo. Gracias, Zulema, por el informe. Gracias, Zulema, por el informe.